Back in ETV Hola, ¿qué tal? Soy Susana y esto es Balcón ETV Zamora. Hoy estamos en el balcón del Museo Etnográfico de la Ciudad y tenemos unas vistas impresionantes. Además, nos acompaña Molofol. Bienvenidos, chicos. Gracias. Contadnos, ¿qué tenéis preparado para hoy? Pues una canción que se llama... no sé cómo se llama... Era para Ramón la pregunta. Nos acabamos de inventar el nombre. Se llamaba Intrada, pero como estamos aquí entre el sol y que es un solo de flauta, llamamos Intrasol. Ah, pues fenomenal. Bienvenidos, chicos. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, un placer, ¿eh? Es una mezcla musical bastante curiosa. Contadnos un poco cómo definiríais vuestro estilo musical. Tú misma lo has dicho, es una mezcla de un montón de estilos, y bueno, sí que esto cuento un poquito. Sí, cuéntanos. Por ejemplo, tenemos a Ramón, que viene del mundo celta, Benja el tamborilero, pues bueno, viene de lo más tradicional, Ana del mundo clásico, y yo, bueno, pues digamos que mezclo un poquito todo eso. ¿Y cómo surge la idea de mezclar todos estos estilos musicales? Pues porque sí, o sea, no hay nada... Yo creo que surge sobre la marcha. Yo me incorporé el último al grupo, y yo creo que ha ido evolucionando en los dos años que yo llevo, de forma curiosa y de forma agradable para mí. Y se mezcla, pues, la U, mandolinas, buzukis, Ana, claro, como es la especialista y la virtuosa, pues es la que nos regula a todos. Y oye, Jamin, como es el mejor tamborilero de Zamora, pues qué más queremos. Además es que es curioso porque veo que tenéis una mezcla de instrumentos bastante amplia, que desde lo más tradicional, efectivamente pasa por lo clásico, meten estilos nuevos. ¿Y qué proyectos tenéis entre manos? Contarnos un poco. Pues la verdad es que, bueno, en principio nos gustaría grabar un disco, tenemos ya los temas un poquito más o menos seleccionados, y a ver, nos falta el empujón final, porque, bueno, es una cosa, vamos, que lo tenemos ya desde hace mucho tiempo en la cabeza, pero, bueno, no nos decidimos. ¿Y de dónde sale la idea de crear un grupo que se llame Molofolk? Bueno, lo del nombre tiene su historia, no es muy bonito, no es feo, bueno, es peculiar, porque, bueno, es original, sí, bueno, por definirlo de alguna manera. La verdad es que queríamos ser un revulsivo en el folclore de Zamora, entonces, bueno, es como juntas, lo del cóctel Molotov, pues con Molofol, simplemente, porque, bueno, el panorama musical que teníamos en Zamora en este aspecto, pues, sí, era como muy estático en todo, entonces, bueno, pues, digamos que ahí, pum, llegó Molofol. Muy bien, chicos, pues muchas gracias, un placer haberos tenido por aquí, y hasta la próxima. Nos despedimos, un saludo, hasta luego.